Luego de haber comprometido a la población de la natividad para la construcción de ambientes a un costado de la parroquia de ese lugar, el párroco de la zona participó junto a algunas autoridades en la colocación de la primera piedra de una importante obra, como es el inicio de lo que será el futuro salón parroquial multiusos. Aquí hay más puestos de padres. Uno, dos. Y creo que hay entusiasmo en la comunidad. Y vamos a terminar esta primera planta del salón multiusos, salón velatorio. Entonces vamos a pedirle a Dios para que bendiga esta obra. Tito Calizaya indicó que se realizarán diversas actividades para completar el presupuesto que necesitan para culminar esta obra. El sacerdote dijo que actualmente cuentan con un monto de 25 mil soles destinado por parte del obispado. Recuerden que esta obra es para beneficio de ustedes. Ustedes son la iglesia católica y ustedes son los mismos ciudadanos que formamos esta comunidad. El sobrante de algunas obras de la municipalidad provincial sería de mucha utilidad para no detener el avance de esta obra. Calizaya dijo que todo tipo de ayuda para la construcción de este local será muy beneficioso para toda la comunidad. Ellos siempre nos apoyan con los excedentes de una obra, ese es el apoyo que dan. No pueden dar presupuesto para una obra de la iglesia, sabemos que las leyes lo impiden. Pero siempre hay voluntad y siempre ellos mismos de su propio peculio pueden colaborar. En la actividad participaron representantes de diferentes municipalidades, así como los hombres de prensa que fungieron de padrinos en esta importante obra. La construcción de este ambiente será de mucha utilidad. El primer piso servirá de velatorio y los espacios del segundo piso serán utilizados para actividades como tómbolas, quermeses y rifas. Lo que permitirá una mayor unión en las familias. Finalmente el sacerdote invitó a las autoridades y personas a colaborar con las actividades que tenga la iglesia para poder realizar esta obra en beneficio de todos. ¡Bravo!